bueno pues muy buenos días chavales aquí estamos acabamos de llegar a la zona recreativa de castellar de la frontera justo detrás de ustedes está el castillo de castellar y vamos a hacer una cosa muy estúpida que se me ocurrió ayer por la tarde la idea es subir mil metros en el castillo pero el castillo no tiene mil metros entonces tirando de google maps resulta que aquí en este punto estamos a 28 metros de altura y desde aquí hasta el castillo hay 216 metros de desnivel si lo multiplicas por 5 pues mil metros así que esa es la idea hacer mil metros 5 subidas al castillo para decir que hemos hecho mil metros en la bahía de algeciras del campo de gibraltar vamos venga así que nada empezamos la subida primer tiro hacia arriba de los cinco que tenemos pendientes vamos a ello una vez subido el primer repecho seguimos hacia delante seguimos ascendiendo el agua a la izquierda y castillo al fondo primera subida casi completada ya vamos a terminarla bajamos ya por la segunda ya estamos arriba casi un traguito de agua cámara al pecho y descenso y aquí estamos primera subida lo dicho cámara al pecho para abajo ya por la segunda vamos 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 ¡Gracias! y ahora de nuevo la vuelta y para arriba a por la segunda y vamos a por la segunda subida y quería comentar las impresiones en el primer la primera parte más o menos de la subida en la que es un poco más jodidilla después hay como una especie de falso llano y una vez que llegamos arriba del todo se vuelve a poner la cosa que un poquito complica yendo tranquilo con un desarrollo que tú vayas a gusto cosa de media horita a 35 minutos te lo has subido o sea que no hay problema por eso otra cosa que quería comentar es que parece que la gente la gente que es muy 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 pero parece que pierde segundos en la subida si te dicen hola o si tú le saludas y contestar y eso en esta bajada me ha pasado qué a toda la gente que era así de mi rollo que somos así un pelín globerillos y tal pues una sonrisa en la cara venga vamos venga buena buenos días buenos días yo no cuesta nada devolver el saludo sin embargo la gente parece que le cuesta la vida pero bueno no todos somos iguales yo voy a dejar de hablar un poquito que tengo que controlar la respiración y si no me voy a ahogar seguimos para arriba venga segunda subida casi completada se nota tío el calor ya venga llegamos hasta la puerta bebemos agua y para abajo de nuevo que vamos a por la tercera que vamos a ver ¡Gracias! 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 Segundo completado, vamos a por el tercero, pero antes voy a regular un poquito el sillín porque me va haciendo un poco de daño. Creo que lo tengo más levantado que plano. Lo regulo y seguimos. Y vamos a por la tercera. La verdad es que todas estas subidas me las estoy planteando súper tranquilo, observando el entorno, sin obsesionarme con hacer un tiempo específico, nada. Disfrutar, subir, bajar, disfrutar, subir, bajar. Nada más. Así que con esa premisa vamos a por la tercera subida consecutiva. Esta parte es quizá la que más desnivel tenga. No sé cuánto exactamente. Pero es justo el principio cuando más empinadita se pone la cosa. Luego se relaja un poquito. Hasta que ya justo antes de llegar al final. Pero este principio quizá es lo que más porcentaje tenga. Seguimos, seguimos. Estamos casi arriba ya de la tercera vez que subimos. Atrás dejamos el embalse. Vamos, ya queda poco. Tercera subida, tercer castillo. Tercera subida, tercer castillo. Vamos a bebernos un poquito de esto porque es que me ha dado un bajón de azúcar que flipas. Y todavía me quedan dos subidas. Así que nada, drink para abajo y para arriba de nuevo. Y ya estamos abajo. Vamos a por la cuarta subida. Esto está ya casi, casi. Subiendo la vez anterior antes de llegar al castillo me ha pasado una cosa muy curiosa porque muchas veces hacemos cosas de estas estúpidas como la que estoy haciendo yo ahora. De subir cinco veces al castillo. Pues la verdad es que no sé por qué. Por decir que hemos hecho una cifra. Una cifra que llena nuestro ego, ¿no? En nuestras redes sociales de likes y de joder que guapo. Pero que luego al final si no tienen un propósito está vacía esa idea. Pues yo en la tercera subida me he encontrado, bueno me he encontrado, me he cruzado con un ciclista. Buenas, que resulta que iba con una bici de montaña súper antigua. Buenas, que iba con una bici de montaña súper antigua. El tío iba con pantalones de pana largos, botas de estas de protección de punta metálica. Un casco de cuando Perico Delgado se empezó a aficionar a las bicicletas y el tío ha subido del tirón. Eh, y no te creas que haya rechistado ni nada, eh. En ese momento dices tú, venga, a tomar por culo todo, que yo ya he hecho el risión aquí. Pero bueno, ya que estamos vamos a hacer el risión del todo. Cuarta subida. Vamos para arriba. Estamos en la cuarta. Y subiendo. No 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 ¡Suscríbete al canal! La cuarta, la cuarta ya. Estradito de agua. Vamos para abajo ya por la última. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Así que vamos a por la última. Y lo dicho, nos queda una. Bebemos agua, subimos para arriba, nos cagamos en todo lo más grande, bajamos y os comentaré un par de cosas. Porque este reto, entre comillas, o este desafío que me he marcado, digamos que hay que trabajárselo pedalada, pedalada. Y bueno, cuando bajeos ya os haré un desglose perfecto de cada una de las ascensiones. Y como esta tiene que trabajar más que las piernas. Así que vamos a por la última. No estoy grabando mucho de esta última subida porque voy concentrado. Ya hace calor, son a las 12 casi. Ya pega fuerte Lorenzo. Y hay más coches y menos bicis. Entonces voy más pendiente. Pero bueno, el reto se va a conseguir. En breve. Ahora lo vamos viendo. Miren lo que queda ya. Esas dos zetas de la muerte. Y estamos ya encarando la última subida. La última cuesta. Vamos. Vamos. Vamos a cumplir los mil. Los mil metros de desnivel en Castellar. Desde abajo hasta arriba, 216 metros. Cinco veces hemos subido. Más de mil metros de desnivel. El tiempo no lo sé. Me la suda, sinceramente. Estamos ya dando las últimas curvas antes de llegar arriba al castillo. Y celebrarlo como se merece. Más de mil metros. Y bueno, ya estoy aquí abajo, 5 ascensos, 5 descensos, aquí está la bicicleta, aquí está el cuerpo escombro del ciclista, sin automáticos, así a lo loco, os voy a comentar un poquito las impresiones que he tenido en esto. Muchas veces cuando tenemos una idea y queremos hacer una especie de reto, lo llamamos reto hoy en día porque es algo que se sale fuera de lo normal, y como que nos da una especie de estímulo o empujón extra para la hora de demostrar que somos capaces de hacerlo. Entonces, esto en teoría es un reto, pero en realidad no es nada, porque todo reto, vamos a hablar con esa palabra, todo reto comienza con una idea, y esa idea viene de un pensamiento, entonces, yo recuerdo que ayer estaba cenando, quería salir con la bici, iba a salir con Grincova, pero Grincova al final ha tenido otros asuntos que hacer y no ha podido salir, entonces digo, mira, pues me cojo la de carretera y me hago alguna locura así en plan subiendo cuestas y tal, y me había planteado un montón de cosas, pero digo, bueno, ¿por qué no hacer 5 subidas al Castillo de Castellar calculando los desniveles y tal? Y dices, tú te sales mil metros, es como subir un puerto, pero en pequeños tramos. Y esa idea salió después de cenar justo, pero no había opción, o sea, esa idea desde el momento en el que salió de mi cabeza ya estaba lograda, o sea, no había ninguna opción en la que yo no podía conseguir esto. No sé si me explico, desde el momento en el que yo concebí esa idea, también concebí que estaba conseguida, o sea, no daba opción a que no pudiese, a que fuera a pinchar, a que me fuera a dar un tirón, a que subiera tres veces y dijera, ay, que me canso, bueno, paso, no. Si tú estás convencido de que puedes hacerlo, lo vas a lograr incluso antes de empezar a realizarlo. Y lo dicho, yo no soy ningún deportista de élite, ni estoy con dietas, ni llevo una dieta estricta de azúcares, nada, tío. Yo bebo mogollón de Coca-Cola como normal, como de todo, pero como normal. No llevo una bici de carbono que pese de dos kilos. Voy, como podéis ver, con zapatillas de trekking, no voy con automáticos, pero no tiene nada que ver. Muchas veces nos ponemos excusas antes de hacer las cosas para justificar el hecho de que no vayamos a conseguirlas. Y esto ha sido una tontería de subir mil metros en bicicleta a un castillo, pero como todo en la vida, debéis de tener un plan A. Y no hay plan B, o sea, no existe plan B, ni plan C, ni plan D. Hay un plan A. Y cuando digo que no tiene que existir el plan B, lo que quiero decir es lo siguiente. Hace tiempo leí un libro en el que explicaba cómo Alejandro Magno, aquel gran conquistador macedonio. Resulta que fue a conquistar una isla que nadie podía conquistar en el mar Egeo. ¿Qué pasa? Que todos los hombres decían que dudaban, que dudaban de que pudieran conquistar aquella isla porque nadie la había conquistado jamás. ¿Qué pasa? Que llegó Alejandro Magno y dijo confiar en mí. Cogió todos sus barcos, los puso en la playa, hizo desembarcar a todos sus hombres y una vez que estaban todos fuera de los barcos, los quemó. De ahí viene la expresión quemar tus barcos. En ese momento Alejandro Magno dijo hacia atrás, ya no hay otra salida, ya no hay plan B, solamente queda tirar hacia adelante el plan A. Y al final pues derrotaron a todo el ejército de aquella isla y la conquistaron. Muchas veces es la determinación y la actitud con la que hagamos las cosas en la que va a determinar si las conseguimos o si no las conseguimos. Pero todo empieza aquí. Y cuando antes os he dicho, antes de subir, cuando estaba subiendo en la quinta ya, que he tenido que trabajar más con esta que con estas, lo que quería decir era que cuando subes la primera vez dices, hostia qué guapo, qué guay. Sube en la segunda y dices, hostia qué guapo, qué guay, cómo molo. Sube en la tercera y ya empieza a hacer calor, te empieza a doler un poquito las piernas y dice una pequeña vocecilla cabrona que tienes aquí en la cabeza te va diciendo se ha subido tres veces, qué más da. Total, es un vídeo que editas tú, da igual, pon que ha subido cinco, da lo mismo, si nadie lo va a comprobar. Pero no, no, en ese momento es cuando la cabeza tiene que trabajar, hacer las cosas paso a paso y del 1 se va al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 5, del 3 no se va al 7 ni al 8. Vamos por orden, hacemos las cosas, primero una, luego otra, luego otra. En el orden muchas veces también está la capacidad de lograrlo. Así que nada, después de este momento filosófico así un poquito y haber comentado mis impresiones, pues recojo la bici, la meta el coche, me voy para casa, me pego un duchado porque tengo una comida familiar en la línea de la concepción. Así que nos vemos, espero que os haya gustado y nos vemos a la siguiente. Si os gusta suscribiros, un like y que paséis un buen fin de semana. Nos vemos.